En el norte de Bogotá se registró un asalto a una vivienda. Los ladrones días atrás se habían mostrado interesados en comprar el inmueble. La víctima es la madre de la actriz Joana Fadul. Los ladrones la amenazaron con armas de fuego y con activar una granada. Mediante engaños, dos sujetos ingresaron a la casa de la mamá de la actriz Joana Fadul. Días atrás habían preguntado por la venta de esta casa ubicada en el norte de Bogotá. Se hicieron pasar como supuestos compradores. Por eso es que en los videos se ve que mi mamá le abre las puertas como si fuera un conocido. En el segundo piso donde no hay cámaras de seguridad, los ladrones aprovecharon, amordazaron a la mujer, la intimidaron con arma de fuego y cuchillos, la golpearon causándole graves heridas. Me amarraron las manos primero, después los pies. Me reventó la nariz, se me vino la sangre. Fueron momentos muy angustiosos, de mucha angustia. Los dos delincuentes se llevaron una alta suma de dinero, computadores, celulares y otros objetos. Me preguntaban que dónde estaba la plata, que dónde estaban los dólares. Alzar la voz frente y por todas esas personas que están viviendo lo que hoy vivió mi mamá. En los videos quedaron captados cuando escapaban con una maleta. ¡Gracias!